¿Qué pasa Keybrons? Y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, ¿qué es lo que traigo Keybrons? Atención, en el día de hoy salta la noticia Ya sabéis que para estar informado de todo lo de Pokémon GO De manera oficial y en español, este es vuestro canal Así que suscripción y campanita prácticamente obligatoria A ver Keybrons, como ya sabéis nos hicieron hacer ciertas cosas Básicamente, investigaciones de campo durante este fin de semana Que era el Pokémon GO Fest de Sapporo De Sapporo, el de 2022, de Sapporo, vale Ha sido este fin de semana, ha acabado hace unas horas Porque ahí en Sapporo ya estarán durmiendo todos, por supuesto Porque yo que sé que es la sera de la noche Así que tenemos desbloqueado el Ultra Bonus de la parte de Sapporo O sea, el Ultra Bonus 3, ¿vale? No tiene nada que ver con el que tendremos el 27 de agosto No, 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 no Simplemente Keybrons os comunico lo que desbloqueaba el Ultra Bonus 3 Que es parte del evento de Abichear Del evento de tipo bicho que llega aproximadamente a Pokémon GO ¿Quién no sabéis qué es lo que trae? Bueno, os lo dije hace poco, ¿vale? En el canal lo tenéis Y parte del evento del Community Day de Zigzagoon De Galar, ¿vale? Keybrons, así que si os parece bien os desbloqueo O sea, os digo, los desbloqueos que ha habido Y a disfrutarlos Bueno, es que más os puedo decir Disfrutémoslo juntos, ¿vale? Nos dice Entradores, nos complace anunciar los Ultra Bonus Que se han desbloqueado durante el Pokémon GO Fest de Sapporo Para los eventos de Abichear Y el Community Day de Zigzagoon de Galar Nos dice Ultra Bonus de Abichear Bonificaciones que tendremos Atención Caramelos adicionales por capturar ¿Vale? Utilizando tiros buenos, geniales y excelentes Esto, si no recuerdo mal Creo que ya estaba, ¿vale? Pero nos dice Mayor posibilidad de recibir caramelos XL Para los entrenadores de nivel 31 o más ¿Vale? Al capturar Pokémon utilizando tiros buenos, geniales y excelentes Así que podremos tener un montón de caramelos XL Si hacemos buenos lanzamientos De lo que viene a ir siendo Pokémon de tipo bicho Incluso Digo yo, ¿vale? Porque es al capturar también de incursiones y demás Así que si hacemos legendarios O si hacemos alguna incursión Que no sea No tiene por qué ser de tipo bicho Oye, pues También recibiremos más caramelos XL Si conseguimos hacerle ahí lanzamientos Como Bueno Como se mandan los carnes del buen entrenador Pokémon Bueno Genial U O Excelente Como tiene que ser Además desbloqueamos el UNNOW T ¿Vale? La T La forma T Simplemente es el palo Otro palito para abajo Y el ojo ¿Vale? Básicamente Nos la desbloqueamos En que estarán incursiones de una estrella ¿Vale? Incursiones de una estrella Y si tienes suerte La podremos conseguir En SHINee ¿Vale? En SHINee Está UNNOW T Y además PANSAGE ¿Vale? El Pokémon PANSAGE Aparecerá en estado salvaje Y en incursiones De uno ¿Vale? Por primera vez en Pokémon GO En todo el mundo ¿Vale? En todo el mundo Sí Además También lo podremos conseguir en SHINee Que es Bastante así Y está bonito Recordad que Si podéis Os tenéis que hacer con dos ¿Vale? Mirad ¿Por qué? Cabron Pues porque Quiere evolución Cabron Si somos unos frikis Y queremos dos Uno para PANSAGE Y uno para el SHINee ¿Vale? Que es su evolución ¿Sí? Es lo que manda Los canones Del entrenador friki ¿Vale? Cabron Así que ya lo sabéis Este no lo tengo Este es el único de los tres Monitos ¿Vale? Que no tengo en SHINee Así que Tendré que Tendré que quemar La ciudad A capturas Para poder conseguir Pues Pues más ¿Vale? Soy el SHINee Básicamente Vale Además nos dice Que tenemos una investigación Temporal ¿Vale? Una nueva investigación Temporal Enfocada en Capturar Pokémon De tipo bicho Estará disponible Durante este evento Dice que Al completarla Al completarla ¿Vale? Podremos ganar Objetos Y Bueno Podremos ganarlo Ganaremos Al completarla Objetos Encuentros con Pokémon No nos dice Cuál ¿Vale? Y Mega energía De Stithor ¿Vale? La nueva mega Que llega a Pokémon GO Bien Bien Porque si llega a nueva mega Como Stithor Y tenemos Mega energía En la En lo que veis En la investigación Oye Pues eso que te ahorras No tienes que hacer Tantas mega incursiones Para poder Desbloquearlo Y demás ¿No? Así que Perfecto Perfecto Vale Hasta aquí Los bonus De lo que viene a ir siendo El evento que tenemos De la bichar ¿Vale? La semana que viene Pero Atención Porque tenemos los bonus Del Community Day ¿Vale? Nos dice Ultra Bonus Community Day 5 segundos de ganar Y nos comunican Las siguientes bonificaciones Estarán disponibles De 11 A 7 De la tarde En tu horario local El 13 de agosto O sea A 7 de la tarde ¿Vale? O sea Tenemos horas ¿Eh? Horas Horas Y horas ¿Vale? Nos dice Por 2 De experiencia Al capturar Pokémon ¿Vale? Nos añaden también Experiencia Me gusta Por 2 De caramelos Por transferir Pokémon ¿Vale? También me gusta Atentos Porque ganamos caramelos Y eso está bien ¿Vale? Si tenéis que Transferir Pokémon Pues ya sabéis Guardaros alguno Ahora ¿Vale? De los que os interesen Los caramelos Para tener más Llámese Legendarios Que hagáis Ahora ¿Vale? ¿Para qué voy a borrar ahora todo? Los borro el día del Community Day Y me ganó un caramelo de extra Por cada uno de ellos Oye Que no está mal ¿Eh? Aplicando inteligencia Siempre que irnos Aplicando inteligencia Sí señor Madre mía Madre mía Qué consejos Por favor Además nos dice Que dos intercambios especiales Adicionales durante el evento Y me diríais Para qué Pero si esto ya está En la bonificación de temporada Ya podemos hacer dos ¿Vale? Pues Se suman ¿Vale? Podremos hacer Cuatro Bien Cuatro intercambios especiales Bien Bien Porque Si tenéis pactados con gente Y el día de la comunidad Es el día en teoría Que nos reunimos ahí La comunidad Pues es el día En el cual Podemos hacer estos intercambios Que nos vendrán Bien Cuatro ¿Vale? Perfecto Además dice que los intercambios Realizados durante el evento Costarán Ojo Yo creo que esta es la primera vez Que lo veo Un 75% menos Durante El evento 75% menos Esta bonificación No se suma al 50% Anunciado anteriormente Ya habían anunciado el 50% Pues ahora tendremos El 75% ¿Eso qué significa? Pues que si registras Un legendario Shiny Y lo intercambias Con alguien Y vas a registrar este En lugar de un millón ¿Vale? Te va a costar 250.000 ¿Vale? Que yo por un millón de polvo No hago un cambio Yo os lo digo Ni de broma Pero por 250.000 Oye Una ave de Galar Por ejemplo Oye Pues ¿Por qué no? ¿Sabes? Oye Si negocio con alguien Una ave de Galar O alguien está dispuesto A regalarme una por aquí Por mi barrio Pues ya lo sabéis ¿Vale? Es una ave de Galar Que cuesta mucho De conseguir Pero lo dicho ¿Vale? 75% Está muy pero que muy bien Like al vídeo Se agradece muchísimo ¿Vale? Gracias por dar al like Y por comentar ¿Qué os parece este ultra bonus? Subtuición y campanita Para ser informado De todo lo de Pokémon O de manera oficial En español Este es vuestro canal ¿Vale? Y mucha Pero que mucha suerte En vuestras capturas Ya sean del evento De la Vichelar Como del próximo Community Day Que tiene muy buena pinta A la Bosque